Muy buenas noches a cada uno de ustedes, la verdad es que siempre es un orgullo dirigirse a la comuna y no solamente en un momento tan especial, porque 122 años no se cumplen todos los días. Quiero en primer lugar agradecer a los señores concejales, quiero agradecer también a cada uno de las personas que hacen de esta comuna que sea lo que es hoy día, a los directores de escuelas, de Buencuecho, de Ligüeno, el Liceo, el Manzano, Willy Valdo Núñez, Santa Rita. Agradecer también a la Iglesia Evangélica, al Padre Andrés, a don Gustavo Rivera, y aquí me quiero detener, porque gracias a don Gustavo la verdad es que hemos tenido la oportunidad no solo de tener una capilla hermosa, que hoy día es un orgullo, no solamente para nosotros los pelarquinos, sino que es un orgullo para todas las personas que vienen y ven esta hermosa comuna. Muchas gracias don Gustavo por el tremendo aporte y dedicación que usted ha hecho a la comuna. Y no solamente la capilla, también hay que ser justo, que muchas otras cosas más en diferentes sectores a estados humanos y eso habla muy pero muy bien de usted y nosotros, como comuna de Pelarco, estamos enormemente agradecidos de toda su gestión. Muchas gracias don Gustavo, no podíamos dejar de no estar hoy día en un día tan especial como el aniversario de nuestra comuna, de decirles las gracias. A los parlamentarios, a don Pedro Pablo, a don Pablo Lorencine, que por otros motivos se tuvo que retirar un poquito antes, decirles que primero felicitarlos nuevamente por continuar trabajando en sus distritos. Y también decirles que como comuna tenemos miles de cosas que nos gustaría que efectivamente ustedes nos ayudaran. Pelarco hoy día tiene muchas cosas que hoy día tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Claramente nuestro gran desafío es que la iglesia de San José de Pelarco, ojalá prontamente podamos ver abrir esas puertas, porque ese es como el alma de la comuna y queremos que nuestra iglesia efectivamente dentro de los próximos meses, ojalá, dentro de los próximos años, ojalá tener abiertas esas puertas porque eso va a ser una tremenda bendición para nuestra comuna. Y también la iglesia evangélica, que también tiene un templo precioso y que también el templo se tiene que terminar. Así que, tanto para el templo evangélico como para la iglesia de San José de Pelarco, creo que es un desafío de todos los pelarquinos poder tenerlos, ambas iglesias, poder tenerlas definitivamente en condiciones. Tenemos grandes desafíos. Tenemos que tener, y lo hemos conversado con el Consejo Municipal, mejorar considerablemente nuestra salud en nuestra comuna. Mejorar la educación considerablemente en nuestra comuna. Darles las garantías a cada uno de los pelarquinos con una igualdad de oportunidades. Que ellos sepan que si van al Liceo, o si van a Ligüeno, o si van a Santa Rita, van a tener una educación de calidad. Ese es el gran desafío que hoy día tenemos como Consejo Municipal, ese es el gran desafío que tenemos como comuna. Recién le estaba comentando a don Gustavo, y aquí hay vecinos que viven en estas calles principales, que necesitamos tener un plano regulador. Para muchos, a lo mejor, no suena mucho, pero el plano regulador regula las construcciones, ordena nuestra comuna. Tenemos que pensar, no solamente en el día a día, tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestro futuro como comuna. Y para eso, obviamente, tenemos que ir proyectando todo lo que significa un plano regulador y todo lo que significa la modernización de nuestras calles, la modernización de nuestro alumbrado público, la modernización de nuestros caminos, el mejoramiento considerable de todos los caminos de nuestra comuna. Nuestra comuna es netamente agrícola. Y aquí también me quiero detener. Dentro de estos días, esta semana, hemos visto por la televisión cómo los regantes reclaman por una injusticia que se está cometiendo. Aquí tenemos al diputado Pedro Pablo, que también días atrás estuvimos en una protesta pacífica por las calles de la UNO Sur. Porque efectivamente, si hoy día se hace lo que hoy día supuestamente se va a hacer en los próximos años, nuestra comuna se va a ver tremendamente afectada con el riego. Y eso nosotros, como Pelarco, no lo podemos aceptar. Por lo tanto, tenemos miles de desafíos para los próximos años. Solamente decirles que estos 122 años se han construido con cientos y miles de personas desde sus inicios hasta esta fecha, con esfuerzo, con dedicación, con perseverancia. Y aquí también quiero destacar a los funcionarios municipales que hoy día cumplen 25 años de servicio. Cumplir 25 años no es fácil. No es fácil estar 25 años al servicio de la comunidad. Así que a todos ustedes, muchas gracias. Porque parte de sus vidas se lo han dedicado a este municipio. Gracias a ustedes y espero que así, como ustedes, vengan muchos más funcionarios que cumplan esta cantidad de tiempo. Y por sobre todas las cosas, decirles a cada uno de los pelarquinos, felices fiestas. Tenemos en los próximos días una linda fiesta, que es la Navidad. Pero una fiesta que tiene que ser en familia. Una fiesta que tenemos que empezar a rescatar. Lo que realmente es la Navidad. Por lo tanto, desearles lo mejor. Decirles que en Pelarco se viven las tradiciones. Que nuestro gran objetivo, que es darle identidad a una comuna rural, a una comuna que se vive bien. Y ese es nuestro gran objetivo como Consejo Municipal. Muchas gracias. Viva Pelarco y viva Chile.